Habibi, este es el remix, en el sound en los controles, la gama producciones, yo soy esta del beat Me vi solo a ti, me vi solo a ti, te doy mi corazón y lo que quieras pedir Me vi solo a ti, me vi solo a ti, te elijo pa' una vida poder compartir No sé si aún tú que me has convertido, yo te veo y siento calor frío Tú me activas los cinco sentidos, un placer haberte conocido Habibi, 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 como dice Rosalía, yo por ti, tú por mí Habibi, 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 solo quiero estar contigo, contigo quiero vivir Por ti mi corazón, late con más fuerza, cuando a ti te ve, parece que se expresa Si mi corazón, te pudiese hablar, seguro te diría que te quiero a ti na' más Habibi, habibi, corazón no quiere a nadie, solo te quiero a ti Habibi, habibi, mi corazón a ti te llama, tú lo haces a ti Habibi, habibi, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiero a ti Habibi, habibi, mi corazón a ti te llama, tú lo haces a ti No te cambio por nada, ni me lo planteo, yo por ti muero de amor Mis latidos suenan por ti bien fuertes, como golpes no te pon Puede venir quien quiera, con mucha bondad, con la belleza y la riqueza De nada seguirá, no te cambio por nada, en esta tierra teniendo fecha A vivir, no sé qué es lo que tú quieres A vivir, que mi corazón por ti se muere, no puedo sustituirte Por cambiar mi alma, con un sello permanente, el que vea tu atracción A vivir, a vivir, corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A vivir, a vivir, corazón a ti te llama tu voz a la ti A vivir, a vivir, corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A vivir, a vivir, corazón a ti te llama tu voz a la ti Hey yo Cuando despierto eres mi cafeína, eres morfina cuando siento dolor Después de un largo caminar eres refugio, caminaba solo me invadía el temor Ahora camino a tu lado y me conecté tumbado, lo tengo todo controlado Porque no siento rencor, con lo mal que lo he pasado, lo malo ya lo he olvidado Estoy tan enamorado, contigo todo es amor Si te digo la verdad ahora sonrío, voy a la vida solo de mi familia me fío Ahora somos tu cariño y ya no siento frío, te quiero porque has llenado mi vacío Estoy en mi casa echándome imunas, vengo a buscar primero que ellos quieren mía Dame un besito cuando es que nadie nos lea, contigo solo quiero una noche entera Dame, 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 dame un momento que sea, dame, 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 que te beses tu boca Eres mi loca, el tiempo acá quédate conmigo mujer Dame, 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 dame un momento que sea, dame, 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 que te beses tu boca Eres mi loca, el tiempo acá quédate conmigo mujer La cebolla, la húngara, Mayel Jiménez, Azul, Negros Nari, Rey de la Periferia Dame, 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 dame